Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal, por si no me conocen, pues vengan al canal Bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser ignorando a Jasmine por 24 horas Bueno, estamos en la casa de... ¡Jona! Pero bueno, le robé su casa nueva Bueno, antes de empezar el video, os voy a mandar saludos Tres, ¿ok? El primer saludo va a ser para Isa, gracias por ver nuestro video Seguirlos viendo, ¿eh? El segundo saludo va a ser para Celeste, gracias por ver nuestro video Seguiro mucho El tercer saludo y el último va a ser para Analia, gracias por ver nuestros videos Te mando un abrazo Espero que algún día nos podamos conocer Si querés salir en el próximo video, lo único que tenés que hacer es dos simples pasos El primero, suscribirte y el segundo, comentar tu nombre Gracias por ver el video Se los dejo Antes de empezar la broma, le voy a mandar a mi cómplice Y va a ser... ¡Jonas! ¡Hola! Gracias por invitarme a este video, estoy muy feliz ¿Ya sabés lo que hay que hacer? No Vamos a ignorar a Jasmine por 24 horas y no vas a ser mi cómplice ¡Al fin! Quería hacer este video hace mucho tiempo y mía porque Jasmine me está molestando un montón en estos días Así que espero que hoy la pase muy mal ella, ¿eh? Bueno, ahora te voy a hacer una entrevista, ¿verdad? Dale, a ver Bueno, pero a qué cortar Cortemos Sonás, antes de empezar te voy a hacer una entrevista Como dije A ver, ¿cómo te sentís para esto? Y para este video la verdad que me siento muy preparado Tengo muchas ganas de molestar a Jasmine porque me estuvo molestando en estos días demasiado Así que espero que en el video que tengas preparado para hoy Hagamos muchas cosas malas a Jasmine porque la odio, la estoy odiando últimamente Bueno, prepárate Listo, estoy listo Hola, ¿vas a llamar a Jasmine? Sí Entonces la piqué hace un trañón rápido Sí, sí Listo, la voy a buscar a Jasmine ¡Jas! ¿Qué? Vení Ay, hoy Vacunate ¿No está lleno? Sentate bien en el sillón ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ay, estoy muy cansada ¿Cómo cansada? ¿Dijiste? ¿Me prometiste que íbamos a hacer TikToks? Tenemos que hablar ¿De qué? ¿Te acordás la otra vez cuando estábamos jugando a su jueguito? ¿Qué jueguito? ¿Te acordás? Sí Fue re divertido Tenemos que jugar de vuelta, en serio ¿De qué jueguito hablamos? Yo creo que lo tengo acá ¿Cuál? ¿Qué jueguito? Este, mirá Este ¿Qué no me quieren mostrar? Mirá Yo también quiero jugar ¿Jugamos? Dale Dale, yo con un dedo y vos con un dedo Dale, ya ¿Por qué a mí no me invitan a jugar a juego? Emi Emilia, me prometiste que íbamos a hacer TikToks hoy Mirá ese, mirá ese Es re divertido esto No, pará, así no, así no ¿No me van a contestar? Emilia, te estoy hablando Ya sé lo que podemos hacer ¿Qué? Hay una cancha de básquet ¿Podemos ir a jugar al básquet? ¿Querés venir conmigo? Sí Dale, vamos Ah, listo Vamos Yo también voy a ir, eh Vení a mí, vení Voy a ir igual a donde no me contesten Vamos a jugar al básquet, vení Vamos Ah, listo ¿Qué costará? No sé Bueno, ahora ya nos tenemos que subir al auto Y no puedo grabar Pero cuando nos vayamos de la cancha Sí puedo grabar Así que, adiós Ya estamos yendo Bueno chicos, ya estamos acá Y bueno, vamos a jugar y lo voy a lograr a ellos Pero bueno, vamos Yo también quiero jugar, Emi Emi, quiero jugar yo también Pásamela, pásamela, Emi Pásamela A ver, voy a intentar invocar, eh ¿Me la pasás? No Yo ahora Dale, ahora vos, Emi Ahora vos Ahora vos, Emi Bueno, espero acá para mi próximo turno Uno Tres, dos, uno Ya Ahora quiero yo, dale Dale, Miria Prestame A ver, otra vez lo voy a intentar Tres, dos, uno Ya No, eh, eh Es uno cada uno Y yo no jugué ya todavía Es uno cada uno No me dejan jugar Bueno, déjala ¿La dejamos? Sí Dale, a ver No pasó nada Así que Sí Yasmín acaba de invocar la pelota De un tiro Dios No, yo tenía algunas ganas de celular Estamos pasando vergüenza A ver Ahora yo de vuelta ¿Por qué no me felicitaron En mi tiro? Lo metí de un tiro ¿Nadie me va a decir nada? Dale, vos, vos ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Yasmín la invocó! Te felicito Gracias ¿Jugamos a los pases, Emi? ¡Ya! ¡No! Bueno, le voy a hacer una broma ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres tirar? ¿Quieres tirar? Sí, quiero tirar Asumundo, no hay tiempo Te estoy diciendo que quiero tirar Bueno, vas a tirar Bueno, dale, dale La próxima vez Sí, venga Vamos ¡Ay, ayuda! ¡Por favor! ¡Chicos! Dale, vengan, vamos Dale, vamos Suban Gracias, Jazz Vos no vas adelante Sí, voy adelante Vos no vas adelante Chico, se escucha como algo, ¿no? Sí Emi Sí, vení adelante, Emi Vení adelante vos Dale Sí, va a venir adelante Emilia Siempre estuvo alguien hablando Pero no sé quién ¿Qué? Sí, fue alguien que nos estuvo molestando Estuvo bueno jugar al básquet, ¿no? Sí Sí, por lo mucho que jugué yo No jugué nada, la verdad Solo una vez me dieron la pelota Habló alguien, ¿no? Sí, ¿no? Estoy hablando yo Debe ser el viento de otra persona Ah, listo Listo Ya me van a pedir algo Bueno, ¿vamos? ¿A dónde vamos? Eh... ¿Al Mac? ¡Sí! ¿Tenés hambre? Sí ¿Al McDonald? Sí Yo también quiero ir al Mac ¿De caso estamos nosotros dos solos? Sí, podemos ir a comer algo Yo quiero una hamburguesa ¿Vos qué vas a comer allá? No sé Bueno, cuando lleguemos vemos Dale Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, acá vamos a llegar a la McDonald's, chicos Así que vamos a comer algo ¿Sí? Yo quiero Yo quiero, me piden Eh... Yo quiero tostados Sí, yo también quiero un tostado Yo también quiero un tostado Bueno, entonces dos tostados Serían dos tostados ¿Y qué vas a tomar vos? ¿Agua? Dale, agua Yo voy a tomar... Yo estoy bien No voy a tomar nada Serían tres tostados Son dos tostados y un agua Nada más Ok, dale Listo Ya que solo somos dos Sí, Emilia y Jonas Arriba del auto No hay nadie más No Estoy yo Les aviso Y quiero un tostado Aunque Jazz ¿Viste que se quedó ahí en la cancha? Sí, po... No, nos olvidamos Jazz Estoy acá ¿Y Jasmine? Estoy acá No, ella dijo que se quiera quedar ahí Yo nunca dije eso Estoy acá en el auto O sea, ella se quedó ahí Sí, sí, sí Dijo que no quería Uh, hay que pedir La voy a pedir ¿Dos tostados y una buena? Sí ¿Dos tostados dijo? Dos tostados y un agua Sí ¿Y mi tostado? ¿Y mi tostado? A ver cuántos tostados vinieron Uno para vos ¿Y uno para mí? Dos No hay más Ok, dame ¿Y mi tostado? ¿Por qué no me lo compraron? Ay, está recaliente Ay, sí Quiero ir a casa Llévenme a casa No los aguanto más ¿Ahora vamos al parque? ¿Al parque? Sí No, yo creo que... Vamos a casa Yo creo que tengo que parar por acá para comer, ¿no? Sí, ¿no? Vale Voy a parar por acá Acá está bien Llega Chao, me voy a ir a casa sola No, Jazz 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 Se fue No Se fue en serio No, hay que ir a buscarla, pobre Anda a buscarla, anda a buscarla Y le vamos a contar la verdad Decirle que entra al auto Decirle que entra al auto Bueno, chicos Ya llegamos a la casa Acá estamos con la zona Chicos, no saben lo enojada que está Jasmine Se fue del auto Y en serio Se vino hasta la casa sola Así que creo que le vamos a tener que decir la verdad Que era todo un video ¿O no? Sí, pobre Ya... Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Sí, sí, sí Le hicimos a enojar muchísimo Chicos Y en el básquet fue la parte más divertida Sí, encima Ella la metió a la primera Yo quería festejar Y la metió a la primera Y nosotros Sí, como que teníamos que hacer como que estábamos en seriedad Bueno, vamos a decirle la verdad Dale Vamos Bueno, chicos Ya le vamos a decir a Jazz Ponecita Así que vamos Ya No quiero hablar Ya No, no quiero hablar ¿Te tenemos que contar algo? ¿Qué? ¿Te tenemos que contar algo? No quiero hablar con ustedes Estoy enojada 3, 2, 1 Ya ¡Era la broma! No me importa No, porque ustedes me hicieron esta broma y fue horrible para mí Ya, tranquila Y no me compraron McDonald's tampoco No, tranquila Que te guardamos Sí ¡Ah! ¿En serio? Sí No me hagan más esta broma Ah, pero conmigo se pone feliz No me hagan más esta broma ¿Qué era? Me estaban ignorando, ¿no? Sí Pero fue tu día de Emilia, te lo juro Emilia, fuiste muy mala conmigo hoy Pero hoy era mi cumple Ah, sí Sí, obvio Ah, buenísimo Listo Ya van a ver Me voy a hacer una venganza ahora ¡No! Sí Ya van a ver los dos Amigos, ya terminé el video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse De darle like Y activar la campanita Gracias por ver Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Chau!